Desde marzo del 2020, el título 42 se comenzó a aplicar a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, otorgando al Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza la facultad de expulsar de manera expedita a migrantes. Ahora que esa disposición ya expiró, organizaciones no gubernamentales en el paso prevén un aumento en la llegada de migrantes. Estamos tratando de abrir un otro albergue más grande, pero no es fácil. Necesitamos un poco de tiempo para abrirlo. Estamos trabajando para hacer eso. Desde este jueves se aceleró la llegada de los últimos migrantes que pudieron entregarse a las autoridades bajo el título 42. Hoy ya es vigente el título 8 y todo será diferente. El título 8 es el arresto y la deportación con cargos criminales. Y si te regresas te van a mandar a la cárcel. Eso es lo que va a quedar principalmente. Y es lo que a veces no se entiende todavía, especial de migrantes que siguen llegando pensando que después del título 42 los van a recibir con brazos abiertos. El venezolano Elvis García entró a Estados Unidos, espera su cita con un juez de inmigración y aconseja a quienes piensan llegar a la frontera a hacer todo por la vía legal. Entonces yo pienso que está bien que hagan las cosas así en regla y aprovechar la oportunidad que nos está dando el país y regularizar todos nuestros papeles legalmente, ¿me entiende? Para poder obtener buenos beneficios. Según expertos, el cruzar ilegalmente ahora será más complicado por la presencia del ejército en la frontera con México. De ser detenida la persona enfrentará penalidades más severas. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.